La palabra la señora diputada Sandra Castro. Gracias, Presidente. Bueno, la verdad que el oficialismo nunca deja de sorprendernos, porque no es la primera vez que tratamos leyes que tienen grandes títulos y que después no se condicen con la realidad. Y no es que nosotros estemos en contra, de hecho la ley de software se sanciona en el año 2004. Cuando hubo un modelo de Argentina muy diferente a este, que apostaba a la producción en todas sus formas y tipos, que miraba para adelante y bueno, se acompañó eso con las leyes correspondientes. Es cierto que a fines de este año deja de tener vigencia la ley que mencionaba recién y que había que prorrogar o generar una nueva ley. Lo cierto es que esta ley de economía del conocimiento tiene puntos a favor, nosotros vamos a acompañar en general, pero también tiene muchos puntos en particular que nos generan grandes dudas. Pero además de eso, y aquí viene un tema de cómo está funcionando el Congreso con este oficialismo, los proyectos de ley pasan por comisiones insólitas en algunos casos y en otros casos omitiendo. Nada de esto ha tenido giro a la Comisión de Ciencia y Tecnología. Y ayer nos encontramos con que en la Comisión de Comunicaciones se agregaron 20 artículos más y pasaron al dictamen y no hubo ningún tipo de debate. Que enhorabuena al Presidente de la Comisión de Presupuestos, que nos encantaría que trate los 3.000 proyectos que tiene en esa comisión guardados, haya decidido levantar ese título y se trate realmente los primeros artículos de esta ley. Pero además de eso, en el debate no estuvo pensado o no hubo datos certeros de cuánto es el costo fiscal, se estima que 10.000 millones y al CONICET le faltan 500 que además quedaron registrados en la ley de presupuesto que todavía no se transfiere. Se habla mucho de las exportaciones, de la economía, pero la verdad es que este gobierno no maneja ni una sola variable macroeconómica para el beneficio de los argentinos. Además de eso, y ya lo dijo el miembro informante de nuestro bloque y que es uno de los artículos que vamos a pedir que se modifique, se habla del autodesarrollo del software, que no estaba en la ley anterior. Por otra parte, hay artículos que por supuesto han incluido tantas funciones, tantas actividades que la verdad después va a ser muy difícil el control. Y uno de los problemas o una de las quejas era el costo de la auditoría de este sector y de este régimen promocional, que al incluirse un listado tan amplio de actividades, la verdad va a ser todavía más difícil poder llevar adelante ese control. Y lo último tiene que ver con el FONSOF. Este programa que, porque no nos quedamos solo en la legislación, sino que en la legislación además incorporamos una dimensión ejecutiva y de proyecto de política pública concreta, que era el FONSOF. Y que ha logrado importantes resultados. Así es que como ya se va terminando el tiempo, vuelvo a insistir que en general vamos a acompañar este proyecto, pero en particular vamos a pedir modificaciones. También insto a que realmente si el oficialismo quiere una Argentina que avance en el desarrollo, trate la ley de financiamiento del sector científico tecnológico, que tiene media sanción del Senado y que duerme hace varios años ya y este año al finalizar el periodo parlamentario pierde vigencia, que tiene cabecera en la comisión de presupuesto. Y que una vez más, insisto, sería muy importante que el presidente de la comisión trate los proyectos que tienen en esa comisión, que muchos de esos tienen que ver con el sector de ciencia, tecnología, innovación, que es lo que le va a dar al país otro futuro diferente. Gracias. Muchas gracias, señora diputada Castro.